Maseando en un 80 por 30.000 kilómetros. Esto nos sucede dos veces. Saludos a Ahmed. En este momento todos queremos un 80 nueva. Che, pero el resto de nuestra vida. Ahora si alguien de Twisted está viendo esto, por favor, evite comentar algo tal huevón como decir que le pongan un 10. ¿Por qué está todo? No sé.